3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 4, 2, 1, 0 4, 2, 1, 0 Cienes que luchar bien duro Donde quiera que ellos vayan, mi nombre escucharán Vengo a decir todo lo que ellos piensan Quieren estar en la cima y bajar al ran Tienen que luchar bien duro Donde quiera que ellos vayan, mi nombre Bueno... Muchos de ellos, mira, me están estudiando Quieren actuar y cantar como yo Por eso todos los días yo prendo en la radio Para ver que yo digo en todo mi repertorio Por eso ahora mismo me siento contento A ver que muchos de ellos me están imitando Por eso quiero que sepan Por orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente Comentando, gritan a los ran A todos bien acabando Quiero que sepan por orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente Comentando, gritan a los ran Well, te lo digo mira Todos esos chicos que me están copiando Quiero que sepan que soy un boy tranquilo Pero si me buscan guerra nadie le niego fuego No los salvarán pero ni los bomberos Cuando vengan hacia mi nunca vengan rápido Siempre cuando grabo mira vengo Pero te lo digo Quiero que sepan orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente comentando Gritan a los ran a todos bien acabando Quiero que sepan orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente comentando Gritan a los ran a todos Por eso vengo a decir todo lo que ellos piensan Quieren estar en la cima y bajar al dorrahan Tienen que luchar bien duro Donde queda que ellos vayan mi nombre escucharán Vengo a decir todo lo que ellos piensan Quieren estar en la cima y bajar al dorrahan Tienen que luchar bien duro Donde queda que ellos vayan mi nombre Bueno cuando me acostes me levanto Doy la gracia al señor Por haberme dado mira todo lo mejor Los que nos vociferamos ya no tienen valor Suben a cantar se llenan de temor Tengan cuidado todos los impostor Porque en esta vuelta vengo a tratar lo peor again Quiero que sepan que orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente comentando Gritan a los ran a todos bien acabando Quiero que sepan que orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente comentando Gritan a los ran a todos bien acabando Quiero que sepan que orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente comentando Gritan a los ran a todos bien acabando Quiero que sepan que orgulloso me siento Al ver muchos de ellos que copian mi talento Sago a la calle y la gente comentando Gracias por ver el video Gracias.